Ciertamente que hoy muchos temas, hay un tema que nos llena de tristeza y es que debemos mencionar que cinco profesionales de la República Dominicana, jóvenes humildes, que habían trascendido en sus profesiones y que hoy estaban ocupando posiciones importantes en el gobierno del presidente Luis Abinadera a través de una institución llamada el Departamento Aeroportuario. Fallecieron cinco de ellos el pasado sábado y ayer falleció el periodista José Torres. Verdaderamente que en mi caso particular, que tuve la oportunidad de hablar con José Torres hace apenas unas dos semanas y le hablaba de lo orgulloso y lo feliz que me sentía, de que una persona de su descendencia, de su profesionalidad, de su juventud estuviera ocupando una posición de ese nivel. Eso hablaba muy bien de lo que verdaderamente era un cambio y de que uno se veía representado ciertamente en él. hablé de qué orgulloso, de que un profesional como él, un profesional en términos de su participación en los medios de comunicación y de lo que había sido también su labor en el Congreso Nacional, porque era un periodista que trabajó mucho cubriendo el Congreso Nacional y que trabajó para el Congreso, y que lamentablemente pierda la vida en un momento importante de su vida personal y profesional. Verdaderamente que eso nos llena de tristeza y nos dice qué tan efímera puede ser la vida y qué tanto esfuerzo podemos hacer para proyectarnos, para integrarnos, para tener trascendencia social y profesional y que de un momento a otro la vida realmente se pierde. Yo, dentro del marco de mi comentario, voy a decir que seguimos pidiendo para nosotros tener lo que son las estadísticas, porque hoy tuvimos ese accidente donde perdieron la vida cinco profesionales, cinco dominicanos, pero no sabemos qué ocurrió, ni vamos a saber qué ocurrió, no vamos a saber cuáles cosas mediaron, y si no tenemos estadísticas, si no tenemos números, cómo cambiamos la realidad de la República Dominicana con relación a las muertes por accidentes de tránsito. Nosotros venimos abogando desde la promulgación de la ley por una unidad que la ley tiene a bien a formar que se llama Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes. Muy bueno. que son unidades que están compuestas por DGCET, agentes de DGCET y miembros del Ministerio Público, que están llamados a hacer un levantamiento forense de consecuencias, de causas que se generaron previo al accidente y que determinan responsabilidades. Si nosotros no llegamos a bien la conclusión de ese esquema de investigación de los siniestros que están ocurriendo en República Dominicana, no vamos a tener la posibilidad de erradicar algo tan grande como la pandemia de los accidentes en República Dominicana. ¿Cuántos muertos llevamos en la República Dominicana por el COVID? ¿Cuántos muertos llevamos? Dos mil y tantos, casi. Y estamos alarmados, ¿verdad? Estamos alarmados porque han muerto dos mil personas contagiadas por el COVID. Los accidentes en República Dominicana se llevan más de tres mil o cuatro mil personas al año y no nos alarmamos. Porque no se presentan las estadísticas de manera constante. Porque no se presentan estadísticas. Simplemente cada día nosotros nos levantamos con uno que otro accidente, dos muertos, tres muertos y nadie se detiene a evaluar. Y si no evaluamos, no vamos a tener la posibilidad de tener una solución a un mal tan importante como las muertes por accidentes de tránsito. Porque la República Dominicana pasa los años y sigue siendo el segundo país... Y el pasivo económico a nivel de salud, Ari. El pasivo económico a nivel de salud. El 60% del presupuesto de salud. Yo creo que las campañas que las entidades encargadas del tráfico, del tránsito, en el sentido general en este país, son campañas que duran muy poco tiempo. No sé si tú recuerdas que había una campaña cuando tú serías en el peaje de un vehículo bien maltratado, chocado. Ah, sí, sí, sí. Y la gente lo iba poniendo... Chulísima, interesantísima. Sí, interesante. Un mes. Era muy visual para la gente. Un mes dura. O dos meses. A lo sumo, tres. Lo que sucede es que siempre se han caracterizado individuos que gravitan en los medios de comunicación, que hacen propuestas para soluciones. Y eso es un momento determinado, no así de manera ininterrumpida. Es que debe ser una política pública. Sí, pero debe ser asumirse cuando se asume, Dari, sí. Yo creo que hay que invertir una gran cantidad de recursos en formar, en orientar a la gente con relación a la forma de conducir en República Dominicana. Pero también hay que aportar... Hay otra unidad muy importante que plantea la ley, que es la inspección técnico-vehicular. Por ejemplo, ¿cómo tú te explicas que un vehículo del año 2019, que tiene todas las características de seguridad, a la hora de una colisión se incendie? Es decir, ¿qué explicación en términos técnicos puede tener eso? Eso está muy raro. Un vehículo de alto calibre. Es decir, ¿cómo tú te explicas eso? ¿Qué ocurrió? ¿Quién me puede decir a mí hoy? ¿Por qué cinco profesionales, cinco seres humanos de República Dominicana, en un accidente perdieron la vida calcinado? Si alguien me puede explicar. Hay una institución que me va a decir, vamos a tener un informe en 45 días, vamos a tener un informe en un año. No. No hay. La familia de esos cinco ciudadanos no tiene explicación. Solo lo perdieron y ya. No tienen una explicación porque no hay una institución que se detenga a ver eso, que está contenido en la ley, que es simplemente aplicarle un 5% de voluntad política. Vamos a formar ese grupo de profesionales forenses que van a ir al momento o un día después a hacer un levantamiento de cuáles elementos se dieron, dónde estaban esos muchachos, dónde se detuvieron, se bebieron un jugo de tamar. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó durante y antes del accidente? ¿Cuáles elementos mediaron para que hoy la República Dominicana tenga esa desgracia? Porque es una desgracia nacional. Un detalle, Daria, tu comentario. Tampoco se mide en este país, que debemos medirlo para ver el impacto social. ¿Cuánta gente depende de cada siniestrado que fallece o queda en discapacidad? ¿Quién queda en discapacidad? ¿Cuántos huérfanos quedan? Esa niña de ese periodista, por ejemplo, particularmente, ya su vida cambió para siempre. Para siempre cambió y probablemente no salga del círculo de la pobreza a producto de ese accidente. Así es. O sea, aquí hay que hacer evaluaciones serias realmente. Así es, así es. Y yo finalmente tenía un comentario que lo voy a hacer de manera muy breve y es a propósito de un video que circuló en redes sociales donde una diputada de Pedernales, la diputada Edirda de Olio, del Partido Revolucionario Moderno, hace verdaderamente, muestra indignación por una gran cantidad de... Claro, y un llamado de guerra. Sí, sí. Ya es un llamado de guerra. Indignación porque una gran cantidad de currículums que depositaron dirigentes del PRM en esa provincia a un alto dirigente, porque es un mecanismo que está utilizando el partido de generar una comisión de empleo y evaluar las personas para cada uno de los empleos que supuestamente estarían solicitando, y se encontraron los currículos en un basurero. ¿Está ahí el video? Sí, sí, tenemos el video. Sí, está. Tenemos el video, lo vamos a pasar en unos minutos. Verdaderamente que es una muestra de indignación mientras ella habla por teléfono, precisamente con el alto dirigente del PRM que tuvo a bien recibir los documentos, las hojas de vida, de hojas de vida de personas que probablemente tenían la esperanza o que albergaban la esperanza de ser parte de este gobierno producto de su trabajo político. Dari, y llega la información que en varios lugares está ocurriendo lo mismo. Lo que sucede, ese se pudo comprobar porque las personas fueron al lugar y denunciaron que estaban tirados ahí. Pero hay lugares ya en la provincia de Santo Domingo que se saben de tanques de basura llenos de currículos. Y a eso se suma también una gran cantidad de personas, de dirigentes que vinieron del exterior, llámese de Europa, que tienen alrededor de un mes en República Dominicana y que no han tenido respuesta. Pero mientras tanto, otros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno denuncian que mientras esto ocurre con los dirigentes, personas que eran parte del anterior gobierno y que obviamente tenían vinculación con el Partido de la Liberación Dominicana, están siendo designadas en posiciones importantes en el nuevo gobierno, como es el caso del Ministerio de Educación Superior, la MESIC, Ciencia y Tecnología, que la persona que era asistente del director ejecutivo del FEDA fue designada como coordinadora del despacho del señor Franklin García Fermín. Es una denuncia también que hacen dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Tenemos el video. ¡Gracias!